Con el bonito es el otro Jerusalén, porque vamos a elegir a la nuestra, Esa está famosa! Esa está famosa! ¡Esa! 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 ¡Fa floreza! Ahí están todos saliendo los mismos. ¡Esa! 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 ¡Esa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.